Bueno miren, acá estamos ya, prendiendo fuego para hacer nuestro asado Así que en cualquier momento, vamos a poner acá para asar un Tomahawk o Cowboy Stay Bueno la verdad que la diferencia entre uno y el otro es el tamaño del hueso Por lo general eso se saca cerca de las costillas con el Rebite Y este trae el hueso de la costilla de la vaca Y el primero, pues es el Tomahawk, los demás vienen siendo Cowboy Porque son más cortos de la costilla Entonces vamos a hacer uno de esos Pero miren ahí va ya prendiendo el carbón Y vamos a poner unas papas para ponerlas a hornear acá mismo Y pues ese lo que vamos a hacer es darle una sellada por cada lado Porque es grueso, es como de una pulgada y media, dos pulgadas creo Un poquito más puede ser Depende del tamaño del Tomahawk o del Cowboy Stay que estemos haciendo Y pues le vamos a hacer eso Que lo vamos a sellar y después en esa parte va a ser la sellada Por eso acá miren, le he puesto el divisor de carbón Que está allá abajo para que en el lado de allá no tenga nada Y solo genere calor a este lado Para que se selle En ese lado se va a sellar cuando ya esté bien prendido, ahorita estamos empezando Y ahí se va a hacer el sellado Y a este lado pues se va a hacer el horneado Que será como de unos 45 a 50 minutos Y lo vamos a envolver en aluminio Para que se penetre el calor y no pierda sus jugos La verdad que el sellado en eso ayuda Y solo le pondremos sal como les dije Bueno venimos para seguir Bueno miren Vamos a abrir ya el asador Ya está aquí Según 400 grados Me imagino que al lado de atrás está más Miren Está perfecto Para poner ya eso Asar Vamos a poner estas Papas acá Porque las envolvimos en aluminio Para hacerlas Y miren Está perfecto para sellar ahorita Regreso con el corte de carne Bueno miren Acá tenemos el corte de carne Solo le vamos a echar sal Por todos lados Para que quede bien salada Por todos lados Esta sal es sal kosher Es sal gruesa Entonces esta sal No tenemos que tener miedo Para poder salar estas cortes Que son gruesos Porque la verdad No quedan salados Y así miren Quede el corte de carne ya Salado por todos lados Y ese lo vamos a poner acá En el asador Que chille dijo que Miren Y ahí lo vamos a tener Asando durante Aproximadamente un minuto De cada lado Un minuto y medio Y ahí Tenemos este aluminio Vamos a hacer por acá En este aluminio Lo vamos a envolver Acá Y lo vamos a poner En este lado de la parrilla Para que se termine De cocinar Estos cortes Les digo miren Son casi tres dedos Así De ancho De esa parte Que tienen Que tienen Ya te los venden así Lo puedes pedir diferente Pero así es como viene este nido Entonces aproximadamente Lo vamos a tener Un minuto por cada lado O un minuto y medio La cosa es que selle Miren No importa que el fuego Prenda más fuerte Eso le ayuda a sellar Como les digo Lo vamos a envolver En aluminio Para que Se termine de cocinar Ya tenemos listas Las pinzas Ya va un minuto Vamos a ver Cómo se ve De este lado Ya está sellándose Ya se ve muy bien Miren La idea es Nada más Voltearlo por Varios lugares Para que se vaya dorando Ya tenemos listo Ya el aluminio Como les digo Lo vamos a Tener listo acá Solo para cuando salga Lo ponemos acá arriba Y lo envolvemos Y lo vamos a tratar De sellar Por todos lados Ahí disculpen Que se escuche el ruido De andan cortando El zacate al otro lado Creo que eso es Lo que se está escuchando Pero Estamos tratando De que ustedes vean Cómo se va a hacer eso Entonces le vamos a dar Dos vueltas Para que se marquen Bien la parrilla A ese lado Miren Así es Cómo se hace Este tipo de corte Este se le dice Cowboy o Tomahawk Pues en realidad El Tomahawk Tiene el hueso más largo Este lo han recortado Y dicen Cowboy State Entonces Este lo sellamos Como es un corte grueso Podemos usar Un termómetro O algo Pero cada quien Pues lo deja a su gusto Yo ya le tengo calculado El tiempo a este Dependiendo De las libras de carne Estas son aproximadamente Tres libras Por todo Más o menos Son 45 o 50 minutos Para que quede Termino Tres cuartos Entre medio Y tres cuartos Ok miren Acá Vamos a dar esta otra Para que se selle el rombo Y se vea Bonito el corte A ver si si se marca Para que se vea Bonito Y así queda sellado Y le sellamos Un poquito De cada lado Ya con eso Lo ponemos En el papel aluminio Y lo dejamos En esta zona Que no va a estar Muy caliente Pero lo va a hornear Prácticamente Ese sería El término Casi horneado A la leña Pero con ese sellado Agarra el sabor Al carbón El ahumado Entonces los primeros minutos De la carne Es para que agarren Ese aroma Al ahumado Que da solamente El carbón Y las brasas Y si se fijan No necesito Estar soplando Ni nada Porque este tipo De estufas Como tiene Esta entrada De aire Y pues Circula de abajo Hacia arriba Hace que prenda El carbón ¿Me entienden? Esa es la ventaja De este tipo De estufas Miren Acá está El sellado Ya de la parrilla Para que se vean Las marcas De la parrilla Le damos ahí Y de ahí Lo pondremos De los lados De alrededor Para que se Segue un poquito También Y así Todos los lados Puedan Cocinarse Parejos Le damos 30 segundos Más Fueron Aproximadamente Dos minutos Y medio Por lado Porque fueron Como un minuto Y quince Por cada vuelta Es solo Para que agarre Ese sellado Y después Veremos Como sale Miren Para que se selle Tenemos que usar Unas pinzas Lo más largas Posible Para que no nos Quememos Porque si no Esto de verdad Está que Arde Lo dejamos Mientras Le vamos Dando vuelta A las papas Para que Se vayan Cocinando También De otro lado No se preocupen Si salen Llamas Bien Acá nos Apoyamos En esta otra Parrilla Como ven Ahí va El sellado Sobre la carne Para que Quede sellado Y no pierda Los jugos En el momento Que lo vamos A envolver Se haremos Como un tamal Para que Tienda Con el alumín Miren Ahí Este es el último punto Así está quedando Ese de acá Que se ve Es el hueso Que se ve Rojo Pero Como se va a meter Al horno Entonces No hay problema Que Vaya a pasar Algo Entonces Miren Ya está Todo sellado Lo ponemos Acá Y lo envolvemos Como que fuera Un tamal Déjenme lo envuelvo Y les enseño Bueno Miren Aquí está Parece una Momia Y lo ponemos Esta parte Es el hueso La más gruesa Es la de Lo que es la carne Pues por lo general Yo lo pongo Con el hueso Hacia allá Que es la parte Que necesita A calentar más Y lo dejamos Así Como por unos 45 minutos A una Hora máxima Si no La carne Quedaría Demasiada Recocida Bueno Ya volvemos Bueno Miren Lo cerramos Vamos a dejar Esta ventila A la mitad Un poquito menos De la mitad Como un cuarto De apertura Y esta de acá La vamos a cerrar Acá Y la vamos a dejar Al 100% Abierto acá Y ahí vemos Que va aumentando La temperatura Esto Es para que agarre Una temperatura Entre 325 A 375 Grados Para que haga Un efecto horno Dentro de él Y pueda cocinarse Entonces Las papas Ya teníamos Aproximadamente Unos 20 minutos Que le había puesto Pero Es la primer Vuelta que le di En unos 20 minutos Más Vengo Para ponerlas Al lado De arriba Y que no Se queden Recocidas Miren Ahí va llegando A los 300 Grados Y pues Les digo Que entre Más o menos 325 A 375 Grados Que marque Está bien Ahí ahorita Tiene ya Aproximadamente 320 Ya con eso Me conformo Que llegue A esa temperatura Porque solo Se está usando La mitad Del asador Digamos Que es aquel lado No tiene Toda la carga Completa De carbón Por eso Lo más Que llegas A 450 De este lado Porque es el lado Que menos Fuego le llega Del lado De atrás Pues está Más caliente Entonces Como ven Así está La temperatura Miren Acá seguimos Ya tiene Como 40 minutos Quizá Quiero darle Vuelta A las papas A ver Como están Y este Tiene Miren 350 Grados De este lado Acá está Miren Puse Un banano Un plátano Macho Le dirían En México Que tenía Que estaba No estaba Ni maduro Ni Lo vamos A dar Vuelta Acá Un poquito Para que se termine De dorar Miren Acá Las papas Con solo Tocarlas Ya están Blanditas Miren Y pues La carne Me imagino Ya está Bien Déjenme Traigo El termómetro Y vemos Miren Acá está El termómetro Como pueden ver Lo vamos A meter Por este lado Para ver A qué temperatura Llega Ya de 135 En adelante Ya está 165 Sería bien Cocido Miren Está Más que Perfecta Está pasando Y bueno Acá Miren Está este State Ya está Perfectamente Cocinado Y pues Lo tenemos Listo Para cortarlo Miren Acá Tenemos Esto Ya está El hueso Y acá Está El stay Y acá Lo estamos Haciendo Miren Partiéndolo Y acá Es también Super Jugoso Para que vean Delicioso Y aquí Es también Perfectamente Este es Termino Bien Cocido Es más Extracocido Y acá Está Con el Hueso Bueno Gracias Eso es Todo Papa al Horno Con queso Derretido Para complementar La carnita Llevo Mantequilla Y sal Poe Haciendo Gracias por ver el video.